Realmente para la Liga Pampeana, para la Liga Cultural y pienso que para todos los que estamos en el fútbol realmente es muy importante llegar a este día donde hacemos el sorteo, donde nos juntamos la gente del fútbol para poder llamar un nuevo provincial que para mí es el torneo más importante que tiene la Pampa. Darles las gracias al director de deporte, al viceintendente, a toda la gente de municipalidad que siempre cuando vamos y golpeamos una puerta siempre están ahí para atendernos, para recibirnos, para evacuarnos a cualquier consulta lo mismo que en deporte, en Santa Rosa, a los señores árbitros que siempre ponen el granito y apoyan todos los años el desarrollo de lo que son los campeonatos. Nos habíamos propuesto la meta desde el año pasado con las dos Ligas, trabajar en conjunto, pero en conjunto de verdad, seriamente y priorizar fundamentalmente la participación sana de todas las instituciones de la provincia de La Pampa que realmente sea la fiesta que todos queremos que sea el provincial y por suerte terminó muy bien. Yo cuando veía en las imágenes que pudimos entregar la copa, la verdad que me emocioné porque era un anhelo y en esto tuvimos que trabajar mucho, no solo los que estamos sentados acá, sino los dirigentes que están ahí, el periodismo, bueno, ni que hablarnos, Barbi, es lo que ya lo nombraron y realmente trabajando en conjunto las cosas salen bien. Tuvimos ese desafío, salió bien y creo que este año, como están encaminadas las cosas, van a volver a salir bien. Así que es una gran satisfacción porque se pone mucho esfuerzo de todas partes para que esto se realice y que todos los disfrutemos y hay momentos que algunos como dirigentes, otros como periodistas, los que estamos de funcionarios de turno, cuando pasan algunas cuestiones que escapan a todos, dan mucha bronca porque nadie pretende esas cosas. Así que este año vamos a seguir trabajando en conjunto, yo no tengo mi contacto con las instituciones, salvo con algunos, son a través de las ligas y es el mensaje que le tenemos que bajar a todas las instituciones. Agradecerles a todos, incluso en este caso que estoy en la Municipalidad de General Pico porque el nombre, bueno, el Viceintendente, Martín y la gente que está porque han colaborado muchísimo y realmente un apéndice sumamente importante para la Dirección de Deporte, la parte de Deporte y la Municipalidad porque siempre nos están acompañando y ayudando para evacuar los problemas que podemos tener. Al profesor Ramos, que por ahí muchos no lo conocen, pero trabaja incansablemente del Consejo Provincial del Deporte en este momento para que esto salga y, bueno, volverlo a reiterar, luchemos por esto para que sea una fiesta. Estaba escuchando atentamente y celebro muchísimo que puedan trabajar en conjunto, que puedan estar las ligas juntos porque en realidad es la única forma, es parte también de nuestro entender de lo que es hacer política, que sin las instituciones no se puede ir adelante. y el municipio justamente tiene esa idea, ese alineamiento de trabajar con las instituciones. No lo hacemos solamente en el deporte, sino en otros aspectos que se dan todo el día en el manejo diario de la ciudad. Así que justamente esto quiero resaltarlo porque es fundamental, es fundamental el trabajo en conjunto. La administración no se puede llevar sola sin la participación de aquellos que tienen interés y hacen distintas manifestaciones que pueden darse. Así que gracias por estar acá, bienvenidos a nuestra ciudad y, bueno, que disfruten este espacio. Este espacio, por suerte, se está usando muchísimo y queremos que se use. Para eso es, es para todos ustedes.